Hola, soy Ken Davis, director ejecutivo de AXS, y quiero darles la bienvenida como nuevos miembros del equipo. Cada adicción y adquisición que hacemos es importante. Además, extender AXS a nuevos mercados nos entusiasma. Me encanta que AXS pueda seguir dando oportunidades a todos, en particular a aquellos que se incorporan hoy, para ser parte de una empresa más grande, con una increíble trayectoria y perspectivas de continuar su crecimiento. El crecimiento genera oportunidades. Cada hito que alcanzamos genera una nueva oportunidad para evaluar, donde nos destacamos para avanzar en esta área. Ajustando y perfeccionando otras áreas que pueden necesitar atención. A medida que optimizamos el negocio, aparecen más y más oportunidades para nuestros miembros del equipo y clientes, para que podamos seguir creciendo de manera estable. Soy John Chendo, presidente de AXS. Es un verdadero placer darles la bienvenida a AXS. Cuando comencé esta empresa con algunos socios en 2004, era solo una compañía pequeña que daba servicio en el norte de California. Esperaba que algún día pudiéramos servir a clientes en toda América del Norte. Es notable que hoy no solo cubrimos todos los Estados Unidos y Canadá, sino mucho más allá, con equipos e instalaciones en América Latina y el Caribe, además de mantener acuerdos estrechos con socios en Europa y Australia. Espero poder reunirme con cada uno de ustedes muy pronto. Bienvenidos a nuestra familia en AXS. ¿Qué destaca a AXS? AXS es un proveedor de servicios con ofertas de gestión, de la información, desde la estrategia y planificación hasta la implementación, incluyendo almacenaje externo, gestión documental, retención de registros, digitalización y disposición, al final del ciclo de vida de la información. Estos elementos y nuestro abordaje de consultoría nos diferencia de la mayoría de los competidores que no ofrecen nuestro nivel de acompañamiento y conjunto de soluciones en una sola empresa. Otra diferencia clave es nuestro toque personal. Trabajamos en contacto estrecho con los clientes para hallar la combinación justa de servicios y soluciones, con más flexibilidad a medida. Así operamos en todos los mercados que servimos. Son centrales para el éxito. Nuestras 3C. Cliente. Compañía. Comunidad. Nos conectamos e interactuamos localmente, incluso a medida que crecemos globalmente. Nuestra visión es mejorar el modo que el mundo gestiona la información, con el mejor servicio. Y nuestra visión, como compañía, es exceder a diario las expectativas de los clientes, la compañía y la comunidad. Nuestra visión y misión son motores de nuestro crecimiento. Para ser claros, el fin de nuestra organización, lo que hacemos a diario, es proteger y administrar la información de millones de personas. Con un enfoque personalizado, habrá mucho que aprender sobre cómo integrarse a la cultura AXS. Pero si recuerdan solo una cosa, que sea esto, seguir haciendo lo correcto para nuestros clientes y los compañeros del equipo y seguir brindando el servicio de más alto nivel que nuestros clientes esperan siempre. Algunas cifras interesantes sobre la compañía. AXS sirve a más de 33,000 clientes, dos continentes, cinco países y más de 170 ubicaciones. En total, somos 2,300 miembros del equipo. Somos la compañía privada de gestión de información más grande del mundo, con más de 81 millones de pies cúbicos de almacenamiento. ¿Y qué hace AXS? AXS ayuda a grandes y pequeñas empresas a gestionar información comercial crítica. Además de los servicios mencionados, ofrecemos tecnología innovadora, como nuestras soluciones de software para gestión documental. Carta HR, Carta DC, Ancarta DCI, Virgo, un software de calendario de retención, un AXS Unity, el servicio de gestión de la información de base tecnológica, que proveemos por suscripción con tarifa plana. AXS crece con velocidad increíble. Pasamos de ser una pequeña compañía en 2004 a la segunda más grande de nuestra industria. Además, recibimos múltiples reconocimientos otorgados por organizaciones industriales desde hace más de una década. Estuvimos en la lista de compañías de más rápido crecimiento del INC 5000 en... 12 ocasiones. Y recibimos muchos reconocimientos y galardones. Nos entusiasma que se unan a nuestro equipo, porque el futuro trata de las oportunidades que nos esperan. La compañía seguirá invirtiendo en nuestro crecimiento orgánico y por adquisiciones, y en el crecimiento de los clientes y el equipo. Hoy, estamos invirtiendo en el desarrollo de los miembros del equipo, y seguiremos haciéndolo a futuro. El futuro en el que trabajaremos juntos está lleno de promesas. Y podremos experimentar nuevas oportunidades que tal vez no hubiéramos tenido antes. Así que, en nombre de todo el equipo, bienvenidos a bordo. Estamos muy felices de que compartan este viaje increíble. ¡Gracias!